En nuestra fundación califican para recibir ayuda a personas que residen en el condado Miami-Dade que puedan probar que no disponen de los recursos para poder enterrar un familiar. Nosotros ayudamos familias en entierros directos y en muchos de los casos podemos hacer el velorio de pocas horas dependiendo del caso. Cremaciones no cubrimos, nosotros diseñamos la fundación para ayudar a personas que por problemas de religión, de idiosincrasia, de cultura no quieran cremarse y para eso que nosotros creamos la fundación.